Bienvenidos amigos y amigas, a un nuevo video de Clubes del Mundo. Después de un descanso de varias semanas del canal, donde no pude subir ningún video, y que también aproveché para tomarme unas necesarias vacaciones, vuelvo con nueva ilusión con un nuevo video. En esta ocasión, os voy a hablar del club deportivo Numancia de Soería, un club que actualmente milita en la segunda división española, y al que también le tengo un especial cariño. El Numancia es un club consolidado en segunda división, en la que juega desde 1997, de forma casi ininterrumpida, y que cuenta con cuatro temporadas disputadas en primera división. Los numantinos, disputan sus partidos como local, en el nuevo Estadio de los Pajaritos. El estadio fue inaugurado en 1999. Es mítico por el frío que en invierno hace ahí. Con el último ascenso a primera división, se amplió el espacio existente entre la banda y la grada, reduciéndose el aforo hasta los 8.727 espectadores actuales. En febrero de 2016, fue inaugurado el sistema de calefacción de última generación en todo el estadio, convirtiéndose Los Pajaritos, en el segundo estadio de España, con calefacción de última generación, después del Santiago Bernabéu, de Madrid. Los órgenes del club, se remontan a 1945, cuando se inscribe como club, en la Federación Territorial Aragonese de Fútbol. El nombre elegido de Numancia, hace referencia a la histórica ciudad Zoltíbera, que resistió valientemente a las tropas del Imperio Romano. Eso también dio lugar a la famosa frase de, Resistencia Numantina. En 1949, tan solo cuatro años después de su fundación, logró por primera vez, el ascenso a segunda división, tras vencer al Eran dio por 4 a 1. El paso por la categoría de plata fue breve, con solo dos temporadas, y desembocó en una grave crisis económica e institucional en el club. Fueron años de anda dura por la tercera división, en los que el fantasma del descenso a regional, fue demasiado real en ocasiones y solo salvado por los despachos. Ese fue el caso del inicio de la temporada 1960-61, el comienzo de una de las épocas doradas del club. Durante las siguientes cinco temporadas, hasta 1965-66, el Numancia cosechó grandes clasificaciones con tres primeros puestos y disputando siempre la alegría de ascenso a segunda división. Durante estos años el Numancia se enfrenta al Atlético de Madrid, al que derrotó en un partido amistoso por 3 a 1, en diciembre de 1961. El punto final a esta época vino marcado, por dos acontecimientos extradeportivos, el cambio de grupo en tercera, que hizo que el Numancia dejara de pertenecer al grupo aragonés, para integrarse en el grupo de Riojanos y Navarros. Los años 70 fueron un duro pregrinaje por región al perferente. Además, en 1974 se abandonó el campo de San Andrés en la capital soriana y, tras una remodelación nefasta, el club se quedó sin terreno de juego para disputar sus partidos. Ello obligó a aceptar un ofrecimiento del ayuntamiento de Garray, y en un tiempo récord, se logró levantar el campo de San Juan. El Numancia abandonaba de forma definitiva la categoría regional, y regresa en 1978 a tercera división. La temporada 1988-89, marcaría el inicio de una nueva etapa del Numancia, en la que el club no pararía de crecer en todos los sentidos. Aquella temporada el Numancia rubricó su ascenso en la segunda división B. Los rojillos, dieron el adiós definitivo a la tercera división. Los primeros años en segunda B, registraron altibajos hasta que el Numancia se estabilizó en esa categoría. El punto de infección llegó en 1993, con la llegada de Miguel Ángel Lotina al banquillo soriano. Estando en segunda B, nadie olvida, la gran campaña que hicieron en 1996, en la Copa del Rey. Eliminaron a tres equipos históricos del norte, empezando por la Real Sociedad, luego el Rafín de Santander, y finalmente el Sporting de Gijón. En cuartos de final, lograron disputar una gran eliminatoria ante el Barcelona, empatando a dos en Soria, y perdiendo con la cabeza alta en Barcelona. Eso le generó, la simpatia de los amantes de fútbol de toda España. Tras el éxito copero, el Numancia, la afición y la ciudad estaban llamadas a seguir experimentando cosas grandes, y en 1997 logra un histórico ascenso a segunda división, de la que no ha vuelto a descender hasta la actualidad. El Numancia volvía a ser, por fin, un equipo de segunda. Después de 50 años de lucha, los rojillos regresaron a la división de plata con el apoyo de una afición más ilusionada que nunca. 1999 es otro de los años grabados a fuego en la afición numantina. Un modesto con corazón de grande, estaba a punto de dar el salto a la mejor liga del mundo, y estrenó nuevo escenario de juego, Los Pajaritos, el 14 de enero de 1999. Tras vencer al Recreativo por 3 a 0, el Numancia se convirtió en equipo de la Liga de las Estrellas, por primera vez en su historia. En solo cuatro años el Numancia había pasado de ser casi un recién llegado a segunda B. En un equipo querido por toda España, que puso contra las cuerdas al Barça, en la Copa del Rey y, ahora, en un equipo de primera. En 2008, lograron proclamarse por primera vez, campeones en segunda división, y fue hasta la fecha, el último ascenso que lograron a primera división, donde solo pudo mantenerse una temporada. En la temporada 2017 a 18, el Numancia, jugó por primera vez en su historia, los playoffs de ascenso a primera división. En las semifinales logró eliminar al Real Zaragoza, pero no pudo superar en la ronda final, al Real Valladolid. El Numancia posee alrededor de 15 peñas oficiales, entre las que destacan el Frente Rocío y el Orgullo Numantino, ambas situadas en el fondo sur del Estadio de los Pajaritos. La afición del Numancia, se caracteriza por ser muy amigable y divertida, a la par que fiel, lo que le ha permitido hermanarse con el Málaga, ya que ambos han vivido dos ascensos juntos. Además, el Numancia guarda excelentes relaciones con el Real Zaragoza, con el que disputa el Derri del Moncayo. Espero que os haya gustado conocer, la interesante historia del Numancia. Y, como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. Chao amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.